En esta ocasión quiero traerte algo nuevo, una historia que de seguro te sorprenderá. Se titula así, El hombre de tus sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en una consulta a uno de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repentinas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. El hombre tenía una calva inicipiente, las cejas muy gruesas, los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la destrucción, el facultativo dibujo del retrato del sujeto no le dio mayor importancia, dicho psiquiatra, y lo dejó encima de la mesa. Las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas dos pacientes más aseguraron haber visto al hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer una copia del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después vieron que el número de personas que habían visto a dicho sujeto iba en aumento, así que optaron por crear una página web en la que registraron a todas las personas que vieron a dicho personaje en su sueño. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colocado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haber visto a aquel personaje vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero aseguró que sueña que vuela. El hombre lo hace junto a él y nunca habla al momento de volar. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una de las personas más reales, con habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto del gobierno para controlar las vidas de los ciudadanos. Las hipótesis son infinitas, científicas y no científicas. Sin embargo, indican que este es su rostro en conciencia común. Si alguna vez ves a este personaje en tus sueños, ¿qué harías, curioso?